Dos autoridades, dos políticos en el cargo, siendo cercados por la inseguridad. El caso del congresista primero, el congresista Wilson Soto, representante de la región cuancabelica, pero radicado aquí en Lima, quien tiene un domicilio en Chosica, ayer sufrió el asalto a su vivienda. Estamos viendo imágenes que nos dan cuenta de esta noticia que te contamos, por supuesto, en Latina Noticias, sobre todo en las transmisiones digitales que tenemos todo el día. Mira, esta es la imagen de la casa. Entraron robacazas. Literal, un robo típico, un asalto típico de robacazas. No estaba el congresista Soto. Entra un grupo de personas, mujeres participan en el asalto, se llevan electrodomésticos en Ceres. ¿Qué ocurrió? Y lo grave aquí, Lore, el hijo menor de 10 años al interior de la casa. Claro, el congresista alega allí un intento de secuestro, pero vamos a ver en detalle esta cámara de seguridad. Después les voy a contar de otra autoridad en el norte del país, amenazada, extorsionada también. Pero ahí tenemos la cámara de seguridad, el detalle. Se llevaron esa televisión de 75 pulgadas, ¿no? Típico robo de robacazas. Es un robo de robacazas. Entiendo el terror que ha experimentado la familia, el trauma que tiene ese niño, porque, claro, los delincuentes te dicen muchas cosas y les decían que se iban a llevar al niño. Se lo iban a llevar, se lo iban a llevar, que es una manera como decir, no te resistas, no vayas a hacer nada, no vayas a llamar a nadie, no vayas a gritar, porque si no, tu hijo me lo llevo también. Bien, pero sabemos que son frases hechas, porque en realidad secuestrar niños es altamente complejo, difícil, costoso, más aún porque se han llevado cosas de la casa. Claro, es un robo tal cual, ahora el congresista no estaba en ese momento, ¿no? Y a los congresistas los cuida, los acompaña un policía, no es que el policía dé protección en la casa. Se dieron todas estas diligencias, pero impacto, digamos, de este tema hoy en el Parlamento, porque hoy sesionó el Pleno del Congreso, hoy tuvimos un momento en el Congreso Nacional donde el presidente del Parlamento se refería al tema Soto y le mostraba su solidaridad. El propio Wilson Soto hoy parece más convencido, quizá por lo que le ocurrió ayer, de darle las facultades legislativas a Palacio de Gobierno para legislar en materia de seguridad ciudadana, pero en medio de esta situación del congresista recibiendo la solidaridad por el asalto a su casa, se plantea un Pleno específico para el tema de seguridad ciudadana. Así lo dijo el presidente del Parlamento y así también reaccionó Soto. Esto ocurrió en la mañana en el Congreso, vean. Bueno, esa es la imagen de la Cámara de Seguridad, donde veíamos el ingreso de mujeres, participan en esta banda de robacazas, pero les estaba contando qué ocurrió en el Parlamento y vamos a escuchar ahora sí lo que dijo el presidente del Congreso y también el congresista Soto. Sí, es curioso porque, viendo el robo, si bien, claro, actúan como robacazas usuales, tradicionales, es curioso la osadía de estos robacazas de entrar en una casa donde había gente, porque finalmente estaba el niño, y a plena luz del día, ¿no? Sí, está pasando mucho en esa zona de Chosique, es una zona en expansión, digamos, es una zona donde se están construyendo viviendas y ocurre mucho eso. Todavía no hay una dinámica de seguridad, probablemente incluso tienes, todavía faltan rondas de patrullero o rondas de patrullaje policial en esa zona, es una zona nueva de Chosique, y la denuncia era que ese carro que ingresó, o los delincuentes que fueron transportados en ese carro, había sido visto dando vueltas por la zona, ¿no? Entonces, más que ser un caso aislado, es un caso, digamos, de inseguridad en la zona de ladrones robacazas. Vamos a escuchar lo que se dijo esta mañana en el Congreso. La mesa directiva expresa su solidaridad con el congresista Wilson Soto Palacios, que como es de dominio público, ha sufrido un atentado en su propiedad. La mesa directiva oportunamente convocará a un pleno extraordinario para tratar temas de seguridad ciudadana. Agradecerle, señor presidente, por las muestras de solidaridad de todos los colegas parlamentarios que se han solidarizado con mi familia, después de lo sucedido ayer en mi vivienda, de unos delincuentes que han venido a robarme a mi domicilio, y sobre todo el intento de secuestro de mi menor hijo. Yo tomo la palabra, señor presidente, estoy seguro que los peruanos de todo el Perú queremos vivir en paz, queremos nuestra tranquilidad. Muchísimas gracias, colegas. Ahí está un poco cómo se llevó, digamos, de la realidad de un hecho delictivo al Congreso esta situación. Me parece que la reflexión que queda es, le ha tenido que pasar a un congresista, ha tenido que vivir en carne propia lo que vive un ciudadano de a pie, un peruano común y corriente que sufre, digamos, la delincuencia de esta manera, para que se pongan las pilas, porque esto del pleno pro seguridad ciudadana no lo teníamos. Se suele dar estos momentos de sesiones dedicadas exclusivamente a una temática importante para el país. Bueno, aprovechó en anunciarlo Alejandro Soto y el congresista Wilson Soto agradecía más bien esa solidaridad. Es lo que siempre se cuestiona de las autoridades, la desconexión que tienen con la realidad, con el día a día de lo que vive la gente. La gente en estos momentos se siente muy asustada producto de la inseguridad. Hay muchos peruanos que han dejado el país producto de la inseguridad, porque no querían criar a sus hijos en este país, porque no saben con qué garantías tienen, porque sin tener hijos igual se sentían atemorizados. Así como el tema de los alimentos, entonces tú no puedes esperar vivir algo para recién entender la urgencia. Los índices están, las estadísticas de extorsión, de asesinato, de sicariato, de robo al paso, están, actuarán. ¿Será eficiente este pleno? Hay que ver, porque otras veces se ha dado cuando se han hecho plenos temáticos, como por ejemplo el pleno mujer, que terminan dándose muchas normas de carácter declarativo o populista. Claro, que no tienen una afectación o una aplicación directa en beneficio de la ciudadanía. Sí, puede ser que también esto ocurra, ¿no? Recordemos, el tema de seguridad ciudadana está concentrado en la propuesta que ha hecho Palacio de Gobierno de alrededor de 30 normas que ayudarán a combatir la delincuencia. Vamos a ver cómo se van a aplicar estas. Muchas de estas también han sido discutidas ampliamente. Así que se espera con cierta expectativa. Te decía hoy, parecía el Congreso estar en modo seguridad ciudadana por el caso particular del congresista asaltado en su vivienda y lanzaba como carta, digamos, Alejandro Soto, esta propuesta. Pero, hablando de delitos como la extorsión, es lo que está viviendo un alcalde en el norte del país, el alcalde de Sarumilla, el señor Cristian, te voy a dar el nombre exacto de este alcalde, Cristian Aguayo, que en su momento también era un comunicador conocido, que entra a la política, bueno, dice, me están pidiendo 50 mil soles para no matarme ni a mí ni a mi madre. Una situación compleja en la medida que es una autoridad de una zona fronteriza. Y es la cuarta vez, dice que los tratan de extorsionar. Vamos a escuchar su testimonio porque la verdad es que lo dice ya sin miedo, o sea, ya como último recurso sale a las cámaras de televisión a decir, hagan algo porque soy víctima de extorsión. Un alcalde, vean. Si no, esta es la cuarta vez que como alcalde estoy sufriendo estas víctimas de extorsión. En este caso, nos están pidiendo 50 mil soles para no atentar contra mi vida o la de mi mamá. Yo tengo por la vida de los seres más sagrados. A mí ya me quisieron matar, ¿no? A mí me ha matado un hermano. No, a mediados de febrero mataron a un regidor de esta gestión, de esta gestión. Y entonces, no puede ser posible de que aquí, en esta parte de frontera, el sicariato esté por encima de la Policía Nacional. Fuerte eso, ¿no? Que te decía, claro, en febrero ya mataron a un regidor de esta municipalidad. Y cuando vemos Tumbes, Arumilla, cuando vemos la zona de frontera, Lore, pensamos en el narcotráfico como, digamos, una de las principales o de los principales rubros o negocios ilegales en la zona, ¿no? Sabemos, es conocida, digamos, la ruta que puede ir desde San Martín, desde la zona del Braen hasta el norte del país, sacar la droga por Tumbes y embarcarla por Ecuador, digamos, hacia todas partes del mundo. Ecuador es un punto fuerte de salida de droga, pero no podemos estar seguros de que esta amenaza a las autoridades estén vinculadas al narcotráfico. Lo que sí sabemos es que el crimen organizado está desbordado en la región Tumbes, en la zona norte, diríamos también, parte de un descuido de años, pero parte de la debilidad de la policía en esa zona fronteriza, ¿no? Mira, que amenacen así al alcalde es algo que creo que no habíamos visto antes y ahora... Y vemos lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Vemos lo que está pasando en Ecuador, como hay hasta coches bomba de nuevo en Quito, en una situación donde el crimen organizado parece estarle ganando la batalla, a pesar de que han sacado a las Fuerzas Armadas, a pesar de los declarados estados de excepción, asesinaron a un candidato presidencial y lo que se debería proteger justamente es Tumbes, con mayor intensidad es la ciudad de frontera, es aquella, no es solamente poner más policías para el puente internacional, es realmente tener una estrategia de control de migrantes, de control de todo el tránsito que se dé en la zona y no lo vemos. Es verdad, Tumbes, diríamos, es por lógica un punto de escape, un punto de fuga de aquellos delincuentes ecuatorianos que están siendo perseguidos en su país. Sabemos que en el último año se han endurecido las políticas, los delincuentes, miembros de organizaciones criminales en Ecuador, son considerados terroristas y por eso se endurecen las penas y se presenta la oportunidad de tener ciudades peruanas poco resguardadas, las ciudades encima que ofrecen todo tipo de servicios, Tumbes, Piura, Balnearios del Norte, como guarida de delincuentes. Bueno, una situación que empezamos a comentar a partir de esta denuncia que hace el propio alcalde de Sarumilla, el señor Cristian Aguayo, que dice, ya me mataron un hermano en el 2013, chequí esa información es verdad, 2013 un disparo en la cabeza, matan al hermano de este alcalde, no se entiende en su momento a qué se debió, pero que maten a un regidor de esa municipalidad, de esta gestión y ahora que estén detrás del alcalde, ya te hace pensar, ya te hace por lo menos evaluar que las autoridades, ni siquiera las autoridades que tienen resguardo, que tienen vigilancia, están protegidas, más bien están cercadas por la inseguridad. Son mucho más expuestas probablemente, ¿no? Sí, tal cual. Otro veces que lo extorsionan, no es broma, no vamos a esperar que hayan atentado contra su vida para recién allí todos indignados. Sí, el móvil parece el delito, pero detrás puede haber mucho más, ¿no?